Yo quería decir que mañana vuelvo a agudos, a agudos, vale, a la puerta segunda, a ver, a la puerta segunda, vale, y bueno, y a ver si el nudo ya me da, es alta, y bueno, hola José, hola José, estoy en directo diciendo que estoy en agudos, estoy en agudos y bueno, y ahí voy, y bueno, voy, 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 voy a ir un poco mal de la meditación de las calles de Golando, retallando las distancias, estoy conciparada también, y bueno, me transportan a un mundo indecis, pero yo mai, 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 mai seré feliz como he estado esta noche, y bueno, creo que ahí voy. Pero yo mai, 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 cuántos hay el aire, d'ocuán son mis tapuntetas, ¿Ah? ¿Vale? ¿Qué es el veloz? Pues me lo apunto. Me lo apunto, José. Sí, sí. Me lo apunto. Me lo apunto, me lo apunto. Sí, sí. Me lo apunto. Así te veo, ¿vale? Y me hago una foto contigo. ¿Cuánto vale la entrada? Dos capacitados. Sí, os sigo, os sigo, os sigo, os sigo. ¿Y cuánto vale la entrada? ¿Cuánto vale la entrada más o menos? ¿Vale mucho? ¿Cuánto vale la entrada? Como he estado esta noche Pero yo nunca, nunca, nunca Cuando flotas en el aire O cuando sonis de puntetas Junts podemos llegar más lleno Un largo viaje Ilusión sin las maletas Junts podemos llegar más lleno Más lleno Cuando sonis de punteta Contigo Que me hace Ahora que la nit s'ha fet més llarga Ahora que les fulles ballen dances al raccord Ahora que els carrers estan de festa Avui que la fredo tan secós Pues eso mi gente Quería decirles que mañana Que mañana muy agudo Tienen que de++ Que me hace Que me hace De Cherry De Moka Que me hace La audiencia La audiencia Que me hace Que me hace Cuando sonis de De poter De mira y 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 tengo tengo fe en vosotros o sea que eso bueno buenas noches os quiero